El método de Harvard no es sólo un libro, un montón de libros. Obviamente el método de Harvard empieza por este libro, el si de acuerdo, de Roger Fisher. Yo estudié, trabajé con Roger Fisher. La opinión por ahí de que el método de Harvard es un libro no es así. Hay un montón de elementos que tenemos que entender. Este libro sí te explica los siete elementos más importantes en toda negociación, que te ayuda a generar valor, a generar compromiso, a generar un montón de elementos. Pero tenemos que ver el contexto de que hoy en día tenés, bueno, obviamente está mi libro, Nunca temas negociar, que te explico, negociar lo imposible. Este de Genius. Hay un montón de artículos. ¿Cuáles son las puertas más importantes? William Uri, fantástico. Daniel Shapiro, también colaborador de Roger Fisher, Michael Wheeler, Josh Weiss. Este libro es nuevo, acaba de salir. Entender la parte de cómo trabaja el método de Harvard. No es sólo un libro, no son sólo los siete elementos. Entra a la masterclass nuestra, te vas a dar cuenta de que hay mucho más por aprender. Porque Harvard trabaja con ¿cuál es lo último de la CIA? ¿Qué están usando? Harvard, Lucy Wharton, Lucy Yale, FBI. Por decirte algunas. Y todos estos libros que te estoy mostrando, que te voy a decir, todo esto lo vas a ver todos los días. Martes, pues sabes bien, todos los martes nos reunimos acá en el Instituto de Negociación a través de Zoom. No pierdas esta oportunidad, es totalmente gratis y vas a trabajar con otra gente, lo vamos a dividir, vas a escuchar a otras personas. Esto lo hacemos todos los martes de acá en el Instituto de Negociación, promoviendo y mostrando cuáles son los beneficios de leer mi libro y cómo mi libro llegó a ser bestseller. Unite a nuestro YouTube porque te va a ayudar muchísimo. El método de Harvard. ¿Por qué es tan importante? Fundamentalmente nos enseño a que las personas están negociando y utilizando empatía podemos descubrir más. Roger Fisher en los 80, en los 90, él ya decía ponete los zapatos de la contraparte, enténdelo. O sea, y muchas veces se lo critica porque dice, a veces la gente es el problema. Totalmente, Roger Fisher lo entendía. Él escribió un libro y todo Harvard está escribiendo libros sobre las emociones, sobre la gente difícil. Los mejores libros son de la Universidad de Harvard, que han trabajado y que han descendido de Roger Fisher, William Uri, todo este trabajo. Ayuda muchísimo a entender la radiografía de la negociación. Si entendés el método de Harvard, vas a comprender los siete elementos claves de toda negociación. Y si querés ahondar más, yo te diría, siempre prepárate. Esta es la hoja que utilizamos acá para prepararnos. Para prepararnos. ¿Por qué? Porque la preparación es clave en todo. Pero, te digo, nunca temas negociar. Lo que yo pongo son siete principios que se adhieren a todo el trabajo que está haciendo Harvard. Y explico por qué y cómo el método de Harvard, dentro de la negociación, me enseña a verlo. Lo que yo te muestro en mi libro, yo te muestro cómo utilizo cada uno de estos elementos para seguir adelante. Para que te ayude a ser un mejor negociador, para obtener resultados, para ver, ¿viste el pedir? Que muchas veces nos cuesta. Bueno, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para mostrar los resultados? ¿Cómo hacemos para los miedos? Porque hay muchos libros que hablan de miedos. Pero, ¿cómo realmente trabajar? Eso es, ahí voy. Yo quiero que seas, por lo menos ahora seas consciente que el método de Harvard te va a enseñar, te va a ayudar eso. Mi libro también. No dudes en ver. Déjeme que te doy otro consejo. Cuando uno va a negociar, uno siempre está focalizado en el resultado. Lo que nos enseñó el método de Harvard, eso te va a dar ansiedad. Eso te va a generar muchas emociones que pueden hasta ser fundamentalmente negativas para vos. Yo quiero que, vamos a invertir esto. Vamos a trabajar en entender nuestro proceso. Ahí por eso desarrollé el proceso, la empática historia persuasiva. Para estar focalizado en el proceso, olvidarme el resultado por un minuto, trabajar en el proceso. Porque si yo estoy en un proceso y no estamos entendiendo, estoy haciendo las cosas bien, te estoy comprendiendo, estoy escuchando. Yo tengo que invertir tiempo para obtener un mejor resultado. Hay gente que no quiere invertir y quiere obtener resultado. Es irónico o no. Invertí tiempo, invertí en conocer al contraparte. Invertí en escuchar. Invertí en que ambos se entienden. Porque por lo general, si tenés una negociación con una persona, vas a volver a negociar. Porque ya se conocen. Entonces, busca eso. Busca el largo plazo. Eso es lo que es maravilloso, el tema del método de Harvard. Yo nos enseñaron a ver. Roger Fisher, un visionario, siempre decía, Pablo, decime lo que me falta en el método. No me digas, sí, esto, esto. Porque realmente, y el método es brillante. Pero yo creo que lo que falta es justamente lo que ha estado en la universidad de Wharton, todas las otras universidades. Todos estamos ayudando a comunicarnos mejor. No es, no, 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 no tenemos que hacer política por uno. Y yo te invito, por favor, baja esta hoja. Te va a ayudar muchísimo en tu negociación. Y obviamente, suscribiéndote a nuestro canal, vas a obtener el beneficio de que tenemos más de mil videos. Acá. Están saliendo continuamente. Y no busques cerrar una negociación presionando. Eso lo aprendimos de Roger. Lo aprendimos porque presionar, no. ¿Qué le decía Roger? En vez de estar presionando, y yo lo pongo al ejemplo, acá lo pongo en mi libro, Nunca temas negociados. En vez de estar presionando, busca una alternativa. Él descubre el Vatna con William Uri. El Vatna, ¿qué es lo que es? Esa alternativa que yo no te voy a comentar. No voy a hablar de esa alternativa, pero es muy poderosa. Entonces, cuando dicen, bueno, pero ¿cómo puedo obtener más poder en una negociación? ¿Quieres tener más poder? Bien. El poder se adquiere a través del Vatna. El Vatna es lo que te va a dar. Hay videos acá en mi canal. Hay siete videos del Vatna. Hay ejemplos del Vatna. Cómo utilizar el Vatna. Cuáles son los factores más importantes. Tenés que buscar, aprender, dominar la negociación. Conocer estos elementos como el Vatna. Te va a dar más poder. Hacia ahí va el método de Harvard. Nos enseñó estos puntos que nos hacen mucho más fuerte al momento de hacer el análisis de la negociación. Porque la verdad es que si uno quiere tener éxito, necesita tener seguridad en uno mismo. La seguridad en uno mismo te va a ayudar. Te va a ayudar eso. Por eso, en mi libro, Nunca temas negociar. ¿Qué es lo que primero, los tres primeros capítulos de qué es lo que hablo? El mindset. ¿Cómo obtener esa seguridad en uno mismo? Porque el 85% de la posibilidad del éxito está en la confianza al momento de negociar. Si no lo has visto a este libro, si no lo has leído, el sí de acuerdo. Mirá acá tres videos. Lo voy explicando continuamente. Una vez que veas esos videos, una vez que los comprendas, te invito a que veas estos otros siete pasos de un proceso. ¿Cómo obtener la necesidad? ¿Cómo descubrir la necesidad? El método de Harvard habla de los intereses. Bueno, los intereses están acá. El interés, ¿dónde está? Está en la necesidad y el problema de la contraparte. Y si vos escuchás y ves mis videos, te vas a dar cuenta de qué es el dolor. ¿Cómo generar valor? Que habla Harvard. El primero que dice, generemos valor entre ambos. ¿Cómo generar valor? Descubrir el dolor de tu contraparte. Si vos descubrís el dolor, no es, oh, no, no tengo dinero. No, no tengo tiempo. No, no tengo urgencia. No, no necesito esto. No, no confío en vos. Esas son objeciones. Dejá que te den las objeciones. Para descubrir el dolor. Para descubrir en qué ambos nos podemos comprometer. Porque es una mentira. Que todo el mundo habla. Sí, yo necesito confianza. No hace confianza. Los divorciados, ¿cómo hacen para tener y criar hermosos hijos? Tienen un compromiso mutuo. Hay empresas que se odien, que compiten, pero tienen un compromiso mutuo. Buscar el compromiso. Buscar el valor para que ambos tengan. Los conceptos que estás escuchando, que te estoy dando, es para que no presiones. Sino para que tengas una seguridad y confianza. Que cuando te dicen que no, es una forma más de avanzar. Lo mejor es no generar presión. Y mira acá. Fíjate acá. Fíjate acá. Yo te muestro. Pero esto, el método de Harvard, se da acá. Planear. Estamos entendiendo la negociación. Comprendí primero, como digo, comprendí esta parte. Y ahora estoy trabajando en esto. En los elementos. ¿Qué son las propuestas? ¿Qué te doy? Opciones. Las opciones que tienen que ser legítimas. Son dos puntos brillantes que trae Harvard. Nos habla de las opciones y nos habla que tienen que ser legítimas. ¿Por qué? Porque ¿cuánta gente hay que pierde tiempo dándote opciones que no son legítimas? Y todos perdemos el tiempo y todos nos hartamos. Por eso, mientras la persona sea una mejor negociadora, mejor te va a ir. Compartí estos videos con otra gente, con tu competencia. Porque mientras ellos sean mejores negociadores, te vas a dar cuenta que todos crecen. Por eso, Estados Unidos, China, Alemania, Japón, son muy buenos negociadores. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos hispanos a que mejoremos en esa parte. Tenemos que mejorar como negociadores. Y el cierre. Te invito también. Hay videos sobre el cierre. Tienes todo esto acá. Y es totalmente gratis. Esta es la parte del libro que más te ayuda. Y suscríbete ya mismo. No pierdas el tiempo. Todos los días sale un video nuevo. Y nos estamos viendo en el próximo video. Te invito a que veas los elementos. Los siete elementos del método de Harvard. Y también que veas este desafío y que veas la parte del Batman. Eso te va a ayudar muchísimo a generar poder. El poder te va a servir. En toda negociación nos conviene tener poder. O por lo menos estar un paso adelante. Por eso, mira estos videos que te van a dar ese paso. Te van a dar esa ventaja. Y te veo los días martes en nuestro Masterclass. Inscríbete acá debajo.